Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy traemos un vídeo, un vídeo en ASMR sobre, pues, anatomía humana. En Instagram puse una encuesta sobre qué preferíais, si anatomía humana, a una receta de crepes. Así que, pues como he visto que el de anatomía humana os ha gustado más que el de las crepes, pues el de las crepes lo dejo para otro vídeo. Y hoy, pues, os explicaré un poco sobre este. A ver, aquí no hay sólo del cuerpo humano, hay un apartado también que es como que explica, pues, la evolución del ser humano. Pero bueno, hoy está divertido también. Os quería contar, pues, también, así una cosa graciosa. No sé, yo al menos lo considero algo, no sé, todos de pequeños, al menos los niños que han tenido mucha imaginación, pues, antes no ha sido algún muñeco así o peluche que les haya, pues, entrañado mucho, ¿no? Qué ironía, entrañado. Bueno, pues, yo tengo uno que es especial, pues, curiosamente, o sea, que es algo que le pido, pero, oye, de verdad era una niña. O sea, me daba como miedo, pero al mismo tiempo me, no sé, me gustaban las que gustaban. O sea, a ver, ahora, pues, sí, a ver, me cierta, o sea, ¿qué hora es? Tío, son las nueve y pico, casi las diez, macho y quince, ya tienen que haber ruido ahora. La verdad, yo pico. Bueno, en caso, que este muñeco, pues, a ver, es un esqueleto no lo tópico. Ya, o sea, y me lo regalaron con ocho años esa cosa. No sé, me lo trajo mi padre porque a mí, cuando era niña, pues, ya me empezaba ahí a llamar la atención todo el tema este del cuerpo humano. Y nada, me regaló mi padre, pues, un eco de esqueleto. Y le pusimos de nombre Ezequiel. Ya, tío. A ver, cuando era niña me daba miedo y me escondieron. Y cuando volví a ver el muñeco, con dieciocho años ya, un poco más mayor, pues, no sé, es como nostalguien, ¿no? Ya, pues, obviamente, pues, no me da miedo, ¿sabes? Porque al fin y al cabo el esqueleto, tío, o sea, para los niños es algo dolorífico, pero, simplemente es, pues, el sistema locomotor de nuestro cuerpo lo que hace que nosotros antes tengamos el pie. ¿Sabes? Pero, curiosamente, o sea, a los nesqueletos siempre lo han puesto como algo de terror. Y después, cuando lo hagas como con más de esto, pues, dices, pues, solo es esto, ¿sabes? Pero, bueno, ahora que os he contado, pues, esta anécdota, ¿qué os parece si empiezo a leeros un poco que este vídeo, pues, a ver, será, es una lectura de sobre los huesos, ¿vale? O sea, es que este libro, tío, es bastante largo y como que no me voy a enrollar ahí, ¿sabes? Y, oye, el libro, bueno, ya lo veo, es la miniatura, es ahí, muy chulo el libro, la verdad. O sea, tengo otro también del cuerpo humano que es así más para queridos, pero, no sé, este me gusta algo más. Oye, el otro también, pero este me gusta más este. Oye, está bastante bien, o sea, lo que más me llamaba la atención de niña era la portada, porque en esta había una imagen que era así como en 3D, o sea, es una niña así como soplando, te salen así como una especie de dibujo de los pulmones, de los adoros, de la tralga y todo eso, de la fracoma incluso, está genial. También de la parte de la software y de la rin, 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 los escenarios, y está genial, tío. Os voy a intentar hacer un ruido para que veáis así como, bueno, para que os hagáis un medio. Va a suener un autobús ahí súper raro, pero súper, ahí súper raro, como así, como era el agua. A ver. Las ediciones Sousaeta. Bueno, ahora sí que sí, voy a empezar. Está genial cuando abres el libro, pues te encuentras como las típicas cadenas del ADN, ¿no? A mí, a ver, bueno, es que como todo niño, ¿sabes? O sea, el esqueleto puede ser algo atemorizante. Y cuando me daba siempre miedo, o sea, de la parte así como del esqueleto, la verdad. Pero ya me doy cuenta. Porque no sé, también, por lo general, ya estoy acostumbrada, ¿no? Porque he hecho un curso de enfermería y como que ya me he acostumbrado así a lo desagradable, por así decirlo. Lo que más me traumó de enfermería creo que eran las úlceras. Es horroroso, de verdad. O sea, por favor, nunca lo busquéis. Bueno, empiezo. No sé, cortaste. El esqueleto. El esqueleto es el armazón que sostiene nuestro cuerpo. Ofrece un soporte a los músculos y protege los órganos internos con su estructura rígida. Se compone de más de 200 huesos y algunas partes cartilaginosas. Tenemos 265 huesos en total. Se me ha quedado, se me ha quedado. Y algunos huesos también, pero no todos. Saqué un 10 del examen. Y algunas partes cartilaginosas que se sujetan mediante unas bandas o tiras de tejido llamadas ligamentos. En el esqueleto se distinguen dos partes. El esqueleto axial. Ah, no, esto no lo sé. Formado por el graneo, la columna vertebral y la caja torácica. Y el esqueleto apendicular. Esto creo que me ha suena un poco mal. Que comprende las extremidades superiores e inferiores y las cinturas escapular y pélvica. Aquí, bueno, es que están dos partes. Una como la frontal y la otra que es como la parte de atrás, ¿no? Y una curiosidad, es que esto yo no lo sabía, no lo explicaron así en enfermería. Que el asmo, el esqueleto, a ver cuando, yo qué sé, tío, los... Yo qué sé, en arqueología para ver si... Para ver ahí los antiguos cuerpos de... Yo qué sé, tío, de los cromañones estos, ¿no? Si se encontraban varios esqueletos o de la guerra civil, yo qué sé. Pues para distinguir si eran hombres o mujeres, se fijaban en la pelvis. Por ejemplo, el que tengo ahora, puede ser un esqueleto de un chico. Porque la pelvis... Pues no, no es amplia, ¿sabes? Porque las mujeres, su cuerpo ya está como preparado para tener al crío o cría dentro de su útero, ¿sabes? Y... pues eso. Si es chica, el útero es amplio. Si es chico, el... bueno, el útero, la pelvis, no es tan amplia. Lo siento, la pelvis, ¿no? Vale. Aquí abajo nos muestra una viñeta en la que sale una bailarina. Y el esqueleto de la chica bailarina esta. Y dice, el tejido óseo abunda en sales minerales que lo hacen fuerte y rígido. En los niños, la concentración de estas sales es menor que en los huesos de los adultos totalmente formados. Por esta razón, los niños pequeños son tan flexibles y pueden realizar movimientos que resultan imposibles para un adulto. Es verdad, a medida que crecemos vamos perdiendo flexibilidad. Los bebés por eso se pueden ahí meter como su piel la boca. Los huesos se componen de un tejido aparentemente estático, pero que se encuentra en continua evolución. ¿Cierto? Cuando crecemos... por eso nos duelen a veces los huesos porque se están como... creciendo. Ya me he perdido. En su interior hay unas células llamadas osteoplastos y osteocitos. Esto también lo he estudiado. Que forman nuevo tejido. Pero no me acuerdo. Es que hay cosas que no me acuerdo, pero otras que se me quedan. Y otras llamadas osteoclastos que los disgregan liberando sales en la sangre. Este trabajo nos acompaña durante toda la vida. Nos viene como diferentes huesos. Pero a ver, voy a leeros, voy a lo que voy porque es que... A ver... No sé, los tenéis en internet. ¿Por qué? A ver, voy a... A ver, que nada. Ahí voy a ver, pues, la lectura. Según la forma que se distinguen tres tipos de huesos. Planos. Cierto. Como los del cráneo. Largos, como los de los brazos, las piernas. Y cortos, como los de las manos. Están formados de un tejido óseo rico en pequeñas células reunidas en el interior de una substancia compacta. Si se secciona el hueso, se observan capas de laminillas dispuestas alrededor de diminutos canales atravesados por manitas, por venitas y arterias minúsculas. Las venitas creo que se llaman... Capilares. Me suena que a veces están las venas, los capilares, las arterias... Creo que ya está. Y algo más, pero no me acuerdo. La médula ósea, la parte más interna y esponjosa de algunos huesos, contiene un tejido llamado médula, capaz de producir células sanguíneas. La mayor concentración se halla en el fémur, la pelvis, el estenón y los huesos de la cabeza, en los que abunda la médula ósea roja. La producción de las células sanguíneas denominada hemopoiesis es continua porque estas células tienen una vida bastante corta y deben reemplazarse cada poco tiempo. En el interior de algunos huesos largos, otro tipo de médula se convierte en depósito de las reservas de grasa y minerales que sobran. No sé, ósea, sé que esto no tiene nada que ver con los huesos, pero hay un músculo que se los quedo a todos. Un músculo pequeños de la primaria, que es el esternocledo mastoidal. A ver si lo podéis hacer. La primera. Es como el rollo de la meripómenina de supercaria y salines de castellano. Vale, nuevo apartado. El cráneo y sus huesos. Esto en la materia de odontología nos lo hicieron aprender y por lo general creo que también salían, no sé. El conjunto de los huesos que forma la cabeza se denomina cráneo. Obviamente, son huesos dotados de una estructura ligera y particularmente resistente, muy bien adaptada para proteger eficazmente las partes internas. Están compuestos por dos capas diferenciadas, compactas, separadas por un cuerpo esponjoso, ricas en cavidades y nervios. Las diferentes partes del cráneo están soldadas entre sí mediante articulaciones rígidas que las inmovilizan. Solamente la mandíbula puede moverse para permitir la masticación, así como la articulación entre la cabeza y la primera vertebra cervical, que también es móvil. Bueno, mira, este, no sé, a los que hayáis hecho esto de auxiliar de enfermería o odontología, o puede que sea, el occipital, que es la parte como más, la parte de atrás de la cabeza. El hueso parietal, que se encuentra arriba de todo, el hueso frontal, que es diferente, ¿no? El hueso nasal, la nariz, el occipital, que está en el centro, o bueno, no. Ah, no, hay calles, es el occipital. Ya me estoy liando. Es que hay uno. Es que había uno que era central, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Esto es el esfenoide. Ah, sí, mira, para que sea este. Y la mandíbula. Es que, ¿qué caña, tío? Te ponen todas las piezas de los dientes y todo. Tercero, dale, superior. Bueno, creo que es el izquierdo, porque en odontología, una curiosidad, nos decían que la parte, o sea, la parte izquierda, para ellos era la derecha, y para la derecha era la izquierda. Estás del revés. La perspectiva desde el paciente a el médico. Vale, mira, te ponen también los cráneos de la evolución, así, de... del ser humano. El australopiteco, el homo habilis, el homo sapiens y el hombre actual. El homo habilis creo que era ya el que empezaba a ser como la seramita de esta década, ¿no? Con flechas y todas estas cosas. El cráneo. Las dimensiones y la forma del cráneo de los hominidos nos permiten valorar el volumen del cerebro, un dato de una gran importancia para quienes estudian la evolución humana. El aumento de volumen cerebral se ha visto acompañado del incremento de las capacidades neurológicas. El cráneo está formado por 29 huesos distintos, de los que 6 se hallan en el interior de los oídos. Esto es verdad, en el oído hay un hueso. El cerebro está protegido por una caja craneal formada por 8 huesos sólidamente soldados entre sí. Los dientes. Los dientes se insertan en huecos excavados en los maxilares y están formados por un tequido epitelial que se vuelve muy duro debido a los depósitos de sales minerales y al esmalte. Bueno, sí, es como un casco, o sea, la función del cráneo es evitar que desdañe el cerebro. Y aquí nos pone como una chachara de, como ejemplo del cráneo, pues un casco, ¿no? Esto es típico hacer lo humillo. O un casco general, yo, o sea. Vale, mira, ya nos pone. La capacidad craneal del hombre moderno varía entre 1500 centímetros cúbicos y 1800 centímetros cúbicos. Aparentemente, no existen grandes diferencias si se compara con las dimensiones del cráneo de nuestros antepasados. Sin embargo, en los últimos 20.000 años, la constitución del cerebro ha sufrido cambios profundos. Principalmente se ha desarrollado en la zona en la que residen los centros nerviosos responsables de la vida social. Y aquí nos pone, pues, el cráneo de un recién nacido. Esto es verdad. Ah, el cráneo del recién nacido no está formado, así que hay que tener cuidado a la hora de cogerlo y tal. Por eso nos lo dicen siempre. Fontanela posterior, fontanela anterior. En la fontanela posterior hay un huequecito, que es la parte más trasera, que es como más estrechito. Y el otro es más amplio, que está en la parte superior frontal. El cráneo del recién nacido. En el momento del nacimiento, los huesos del cráneo no están completamente soltados entre sí. El recién nacido presenta 6 zonas craneales. Zonas craneales protegidas por simples membranas que serán sustituidas progresivamente por suturas de tejido conectivo. Estas áreas son elásticas y facilitan las fases del parto. Esto es verdad. Esto hace que sea más flexible el hueso por en la cabeza y pueda el niño pasar a través del cuello uterino. A ver, de vuelta. Es verdad. Estas áreas son elásticas y facilitan las fases del parto al permitir una fiesta de formación del cráneo. Es verdad. En el parto, si un niño sale con la cabeza bolla, no pasa nada porque luego se le pone bien. Antes de que acontezca la unión definitiva de los huesos, se habrá completado también el veloz crecimiento de la masa cerebral. Y nada, ya está. A ver, aquí hay más, pero yo creo que ya con esto está bien y porque encima creo que llevamos un rato. Bueno, no está mal, 21 minutos con 31 treneros, 30 segundos. Oye, de verdad, siento si se ha escuchado alguna foto, pero es que la gente, tío, de verdad es más desagradable, tío. Es que lo hacen aposta, tío, para fastidiarlo. De verdad, no sé por qué es el barato, tío. La gente es muy tonta, de verdad. Ay, pero bueno, tío. Qué se le pasa. Es lo malo de las merra que tienes que tener una paciencia como, vamos, como una catedral, ¿sabes? Porque tú algo así puedes estar pasando, aunque sea de noche, puedes estar pasando coche, motos, autobuses, un pedro ladrándolo, pedidos, de todo. Y nada, estaba yo aquí jugando a los sims, cambiado de tema. Estaba yo aquí jugando a los sims. Y ya mi sim, como pasa el tiempo, tío, la ha vuelto una adolescente. Por milestimamente, porque no paro de jugar siempre en la misma partida. No sé. Dentro de poco creo que me compraré los sims. Entonces, ya sé que este del año de la polka veo, no sé, lo voy a comprar. Porque no puedo creer un sim. Lo que es bastante maldita, creo. Tengo curiosidad de jugarlo, no sé. Bueno, voy a cerrar el libro. Y, pues, me voy a ir despidiendo, ¿vale, chicos? Bueno, os deseo buenas noches y espero que el vídeo os haya relajado, que os haya gustado. Y, por favor, si es así, me podéis dejar un super like para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos. Y si os gusta mi contenido, pues os invito a que os suscribáis al canal en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y, bueno, si lo hacéis, activad la campanita para que Youtube os recuerde que ha subido un nuevo vídeo. Y si eres alguien nuevo que está visitando, pues, mi canal o este vídeo, pues, yo soy Abril y estoy empezando. Podría estar subiendo vídeos de ASMR. A ver, el canal este era de cuentacuentos, pero, no sé, el ASMR, pues, me gusta. A ver, iré subiendo también cuentacuentos, pero, de momento, parece que gusta más el ASMR, ¿verdad? Así que, de momento, subí el ASMR. Bueno, no tengo un rollo más y me despido. Adiós. 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 Gracias.